Bienvenidos al Rey Estudios, un saludo para todos ustedes y vamos a empezar directamente con las últimas noticias. Hablaremos sobre el IRS, que tiene unas recomendaciones para que no hayan tantos retrasos. ¿Qué hacer y qué no hacer? También hablaré sobre el desempleo, que hay una luz al final del camino. También qué se puede hacer y qué está planeando la legislación de New York. Y en otras noticias importantes, ya salió el veredicto del jurado sobre el juicio de Derek Chauvin y fue declarado culpable de los tres cargos de asesinato que se le acusaban. Aquí en el Rey Estudios estaré dando esta noticia con todos los detalles en el próximo video, pero Derek Chauvin fue declarado culpable de los tres cargos. Así que bienvenidos, recuerda darle fuertemente al botón de like de este video, activa la campana de notificaciones y un saludo para cada uno de ustedes. El IRS dice, como todos estos días, que está retrasado con todo, incluyendo los reembolsos. Y dice que las personas están cometiendo un error que está retrasando el proceso aún más. Ellos dicen en su última declaración que eviten errores comunes que puedan retrasar el proceso. Algunas formas de evitar retrasos antes del 17 de mayo son las siguientes. Hágalo electrónicamente. Free File. E-File. Estos softwares aplican las últimas leyes de taxes, incluyendo créditos y deducciones. El IRS dice que lo hagan electrónicamente porque de esta manera es más rápido y hay menos errores. También lo puedes hacer gratis. Todo el que gana menos de 72 mil dólares al año lo puede hacer gratis en la página del IRS. En algunos casos pagan hasta 14 dólares y ya. Yo honestamente pienso que la mayoría de personas lo hace electrónicamente y no manda por correo y todo, pero veo que el IRS dice que muchas personas lo hacen manual, mandan todo por correo y esto puede hacer que se extravíen, que se pierdan algunos documentos y retrasa todo el proceso. El IRS dice también que hacerlo electrónicamente. Esto aplica todas las deducciones automáticamente. Por ejemplo, los 10 mil 200 dólares libres de impuestos del desempleo. Esto los softwares electrónicos lo hacen. Y si usted califica y es elegible, pues se hace de esta manera más rápido para las personas. El IRS dice reporte todos los ingresos taxables, o sea, todo para mis colegas y amigos que hicieron mucho dinero en el stock market. Todo el ingreso que usted hizo debe de reportarlo. Todos esos stocks que hicieron dinero deben de reportar esas ganancias. Reporte las pérdidas también. Bien, estas aplicaciones como Robinhood, Webull, entre otras, te dan un documento con toda la información de sus inversiones. El IRS quiere saber esto. De lo contrario, si no lo haces, hiciste dinero, el IRS te persigue porque ellos se dan cuenta porque estas instituciones les mandan esa información al IRS. Ok, esto es para no retrasar su proceso, porque si hay algún problema, esto retrasa el proceso también. El IRS dice ponga nombres y seguro social correctos. Hay personas equivocándose, poniendo un nombre mal o un número mal de su seguro social. Recuerde firmarlo, tenga una copia y solicite una extensión si es necesario. Que hay personas que están mandando su declaración de impuestos sin firmar. El IRS dice que no van a hacer ninguna aplicación que no esté firmada. Asegúrese de esto. Ahora sobre New York y el desempleo que está pasando con esto. Esta semana, New York sigue contactándose con personas diciéndoles que deben dinero de overpayment. Un duplicado que se hizo en New York y otros estados a partir de abril y mayo del 2020. Ahora ellos quieren este dinero. A partir de este viernes, que es el 23 de abril, se puede solicitar por una exoneración para que perdonen esta deuda. New York dice que han pagado 69 billones en desempleo y que han pagado en overpayment dinero extra 115 millones. Y ellos quieren este dinero de vuelta. Pero ya los legisladores de New York saben de esta situación. Y 12 legisladores de New York, de diferentes distritos, mandaron una carta a la comisionado del Departamento del Trabajo que se llama Roberta Reardon. Urgiéndole que perdonen las deudas de desempleo a las personas que tienen sobrepago. Especialmente los que no fue su culpa. Los que fue su culpa, ya eso es otra historia. Porque muchos estados les dieron dinero de desempleo a personas que no tienen ni siquiera un 1099, un W-2. Aplicaron, le dieron el dinero, ahora quieren saber y ver documentación. Esas personas no lo tienen y les están cobrando. Esa es otra historia. Los legisladores quieren que les perdonen el dinero a las personas que le hicieron un duplicado que no es culpa de ellos, sino del desempleo. La carta dice lo siguiente. La legislación que se firmó en diciembre le permite a los estados perdonar los pagos de sobrepago. Este fue el último bill que firmó Donald Trump. Los legisladores dicen que este bill permite a los estados hacer perdón de sobrepago, pero es opción del estado. O sea, no es mandatorio. Es como unas instrucciones. Y la carta sigue diciendo. Los New Yorkers que no tienen trabajo han sufrido suficiente con esta pandemia. Ellos no necesitan los cobradores tocándoles las puertas para colectar deudas que ni siquiera sabían que tenían. Esto es un ejemplo tocarles las puertas porque New York te cobra el desempleo directamente porque ellos lo controlan y solamente te darían un 20 por ciento del ingreso que te toca si le debes al departamento del trabajo y al desempleo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que los legisladores de New York están pidiendo este perdón y ya vemos que a partir del viernes, el 23 de abril, se puede solicitar una exoneración. Esto es bien. Lo que se reporta es que New York estará exonerando y perdonando la mayoría de estos pagos de duplicado. Las personas tienen que responder rápido y tienen 30 días para hacer todo el proceso. Así que yo quiero que todos ustedes que puedan estar en esta situación lo hagan lo más pronto posible y que indiquen, que declaren, que juren que es por dificultad financiera, que es la verdad en la mayoría de los casos. Porque si una persona debe 3 mil, 4 mil, 10 mil, 13 mil dólares, esto le haría dificultad financiera si no tiene de dónde sacarlo y lo debe. Pero debe de declarar eso en el DocuSign, que ellos te lo van a mandar por email para que tú lo hagas, pero a quien no se los manden estará disponible a partir de este viernes y yo estaré pendiente. Y esta carta que mandaron los legisladores de New York muestra que el estado está haciendo lo posible para perdonar estas deudas de sobrepago. Por otro lado, mis vecinos de New Jersey, la situación es un poco diferente porque New Jersey está cobrando agresivamente a muchas personas, pero no por duplicado, sino personas que le dieron el dinero, pero no calificaban. Ahora les mandan una carta diciendo usted no calificaba, queremos el dinero. Algo que yo lo veo muy mal y un error, porque si no calificaban, entonces no se los hubiesen dado en el primer momento. Pero ahora tienen una deuda y New Jersey está agresivo con esto. También se puede aplicar por una exoneración y en las cartas que ellos te mandan están las instrucciones. Yo hace varios días dejé esta información en un video y usted también debe de declarar, escribir que todo esto podría traerle mucha dificultad financiera, que debe de ser el caso para la mayoría de personas. Pero New Jersey está agresivo cobrando este dinero. Quiero ver porque tengo la esperanza de que New York se les perdonará a muchos, pero en New Jersey estoy esperando ver esta información. No la he visto. Un saludo para mi gente de New Jersey, que es un estado donde yo viví por cinco años y me gusta bastante. Saludos New Jersey. En otras noticias, ayer yo subí un video a Instagram que fue algo funny, donde yo hablaba que el 3 por ciento de dos millones de dólares son 60 millones de dólares. La razón que yo hablaba de esto es que no expliqué ni siquiera aquí en YouTube, es que Elizabeth Warren, esta senadora de Massachusetts, tiene una propuesta de bill de un tax a las riquezas, un wealth tax, que permite taxear un 3 por ciento a los billonarios. Si tienes un billón, un 3 por ciento, son 30 millones de dólares aparte del income tax que tú debes de pagar. Pero muchos billonarios pagan poco income tax porque hay algunos loopholes con las corporaciones y las formas que ellos manejan el dinero. Y decía que si tienes 2 billones, entonces un 3 por ciento serían 60 millones de dólares. Muchos están de acuerdo con esto porque dicen que los ricos deben de pagar su parte justa y que hay mucha inigualdad en los Estados Unidos, que este dinero va a ayudar todos estos millones a invertirlos en comunidades de bajos recursos, educación, entre otras cosas. Otros se oponen a esta noción de un wealth tax a los ricos, diciendo que esto es una penalidad a los que han trabajado y a los que se han superado en el sistema americano capitalista, que no debería de ser así. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Se deben taxear los ricos más para que den más dinero a la sociedad o no? Dejarlo de la forma que está. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. En otras noticias lamentables en el país están pasando muchos tiroteos que ustedes saben cuáles son. Pero los últimos, los dos más recientes, fue uno en Austin, Texas, donde un ex policía le disparó a su ex esposa, a su hija de 17 años y a un estudiante de la esposa que no tenía nada que ver con esto. Problemas, personas con problemas en todos los niveles. Y asesinó a estas personas. No lo atraparon por mucho tiempo y ahora recientemente lo atraparon a esta persona. Esto pasó el fin de semana, pero esta mañana en Long Island, en Nassau County, un hombre entró a un stop and shop, este supermercado y armó un tiroteo. Mató una persona, hirió otros y él era un ex empleado de este supermercado. Otras personas con problemas, presión y van y asesinan personas. Esto se está saliendo de control. Y entonces viene la pregunta de nuevo sobre la segunda enmienda, prohibir las armas o no prohibirlas o cómo hacerlo. Estaré mirando este debate de cerca para ver qué va a pasar y qué opinas tú. Se deben de prohibir las armas o la mayoría de armas o hacer alguna reforma de armas o dejarlo todo como está. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y por último, mi gente del Rey Estudios, gracias a todos los que siempre dan me gusta a estos videos. Ayer yo hice un video, la noticia normal, pero yo como que no me gustó la forma que yo la hice, como no me sentía como con ánimo. Incluso cuando la estaba editando, dije, pero yo no tengo ni ánimo, no debería de subirla. Pero la noticia no puede parar, debe de seguir siempre. Estaba mirando los comentarios a ver si alguien notó algo, pero nadie notó eso, nadie dijo nada. Todo el mundo siempre con el apoyo que dan a esta plataforma y quiero darles las gracias. Gracias, no todos los días son iguales, pero tengo el apoyo siempre de los de la NASA, los del Castillo, mis aliens, los del Congreso y todos los suscriptores y los que no están suscritos que ven estos videos. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Estudios. Este es el Rey Estudios.